De todos los países del mundo, es Holanda el que tiene a los hombres más altos, midiendo en promedio 1 metro 83 centímetros. Esto no fue siempre así. Se calcula que a mediados del siglo XIX, los holandeses medían en promedio 1 metro con 62 centímetros. Este cambio significativo es muestra de procesos que afectan a toda la humanidad y nos ayudan a entender lo que pasa en las distintas regiones y países del mundo. Hay varios estudios sobre la altura y estos presentan diferencias entre sí. Pero lo que todos muestran es que hubo un crecimiento en gran parte de la humanidad en el último siglo. Actualmente los países tienen promedio de alturas distintos. Esto pareciera ser en parte por factores genéticos, pero la mayoría de esta diferencia se puede atribuir a factores tales como la malnutrición. Se sabe que los niños y adolescentes que tuvieron una alimentación deficiente o que sufrieron de enfermedades graves tendrán en general menor altura. Y es que la altura no es meramente un factor estético, sino que puede mostrar qué tipo de suciedad es la que habita la persona. Como dijimos, una altura mayor muestra una mejor nutrición y la gente más alta tiene una expectativa de vida mayor y menor riesgo de enfermedades del corazón. Aunque también hay que decir que hay estudios que señalan que las personas más altas tienen mayor riesgo de sufrir algún tipo de cáncer. ¿Dónde se dieron entonces los mayores cambios de alturas en el último siglo? A fin del siglo XIX, los hombres más bajos del mundo habitaban en Laos, midiendo en promedio 1 metro con 53 centímetros. Mientras que las mujeres más bajitas del mundo eran las guatemaltecas con poco más de 1 metro con 40 centímetros. En general, las personas más bajas eran las de Asia, América Central y los países andinos en Sudamérica. Mientras que las poblaciones más altas habitaban Europa Central y del Norte, Norteamérica y las Islas del Pacífico. En estas regiones, el promedio para los hombres superaba el metro con 70 centímetros. Mientras que para las mujeres, promediaban el metro con 60 centímetros. En las décadas siguientes, el promedio de altura subió de manera importante en varias regiones y países del mundo. En Europa, todos los países experimentaron una subida, siendo importante el cambio en Europa del Sur, especialmente en Grecia. En el este europeo también hubo importantes cambios, pero los crecimientos más significativos se dieron fuera de ese continente. De todos los países, fue en Irán donde la altura promedio de los hombres creció más, ganando 20,2 centímetros. También en Asia se dio el cambio de altura más importante para una población femenina. Las surcoreanas pasaron de 1 metro con 42 centímetros a 1 metro con 62 centímetros, ganando también 20 centímetros. Pasando de ser una de las mujeres con más corta estatura a una de las más altas del mundo en un siglo. Los hombres surcoreanos por su parte ganaron 15,2 centímetros en promedio. Hubo también crecimientos significativos en Japón y Groenlandia. En contraste, hubo poco crecimiento en países de África al sur del Sahara y en el sur de Asia. Algo muy interesante es que estos cambios fueron muy variados en cómo se dieron en cada país. En Japón, por ejemplo, hubo un gran crecimiento hasta la década del 60 del siglo pasado, para luego llegar a una meseta. Mientras que en Corea del Sur, este estancamiento llegó recién en 1980 para los hombres y recién en la última década para las mujeres. Los chinos, tanto hombres como mujeres, también experimentaron un gran crecimiento, superando ya a los japoneses. Al igual que en Japón, el crecimiento también se detuvo en países como Bangladesh e India, teniendo en promedio 5 a 10 centímetros menos que los japoneses y los coreanos del sur. El estancamiento no solo se dio en esos países, sino que en países occidentales se dio un fenómeno similar. En primer lugar, esto se dio en Estados Unidos, que era uno de los países más altos a principios del siglo XX, pero que ahora es superado por gran parte de los países europeos. Pero la población no creció en todos lados. En algunos países de África hubo una pérdida de altura que promedio a los 5 centímetros, por ejemplo en Níger, Ruanda, Sierra Leona y Uganda. ¿Pero qué nos dicen todos estos cambios? Por un lado es evidente que la mejora en la alimentación y las condiciones de vida, permiten que los humanos puedan crecer más y tener una mejor salud. Este tipo de mejoras, explicarían el porqué en los países que más se desarrollaron, se pudiera observar que el promedio de altura aumentara. En el caso particular de los holandeses, se señala que su dieta alta en proteínas, con la carne y los productos lácteos, hizo posible su crecimiento. Y esta dieta fue a su vez posible por haber habido un gran desarrollo en el sector agroganadero en particular, que no podemos separar del desarrollo político y económico en general. De manera similar, la adopción de una dieta más rica en carne hizo posible el gran crecimiento en países como China y Corea del Sur. En forma contraria, la peor alimentación que se da en algunos países africanos hizo que bajara el promedio de altura. Pero la alimentación en sí no parece explicar todo este fenómeno. La brecha de 20 centímetros entre los más altos y los más bajos se mantiene a pesar de los cambios en todo el mundo. Esto parece indicar que existe un potencial genético diferenciado en distintas partes del planeta. El estancamiento japonés podría indicar que el país llegó a lo máximo que da su potencial genético. Hay estudios que señalan que las personas más altas tienen más descendencia en algunos países. Esto también podría ser un factor importante para explicar las diferencias. Otro factor importante es la diferencia entre hombres y mujeres. La diferencia de altura se mantuvo más o menos igual, siendo 11 centímetros afín del siglo XIX y 12 centímetros actualmente. Estos tres factores, la alimentación y las condiciones de vida, el potencial genético y la diferencia entre hombres y mujeres, explicarían gran parte las distintas alturas de diferentes grupos alrededor del mundo. Por ejemplo, las mujeres guatemaltecas eran las mujeres más bajas del mundo a fines del siglo XIX, llegando al metro con 40 centímetros en promedio. Un siglo más tarde, luego de que mejoraran las condiciones de vida en el país por lo menos un poco, las mujeres guatemaltecas siguen siendo las más bajas del mundo sin poder llegar al metro con 50 centímetros todavía. Algo similar pasó con los hombres de Laos, que si bien dejaron de ser los más bajos del mundo, llegan actualmente en promedio al metro 60, y hoy en día los más bajos son los hombres de Timor Oriental. El estancamiento en el crecimiento en algunos países podría ser no solo por haber llegado al techo del potencial genético, sino también por la migración de personas de países con promedios de altura más bajos. Esto pareciera ser el caso con Estados Unidos, que recibió millones de migrantes de países de Asia, como India y Filipinas, por ejemplo, y también de América Central. Estos fenómenos hacen aún más complejo el panorama. Así que si bien podemos decir que la altura puede ser un indicador del nivel de vida de un país, hay que tomar en cuenta también muchos más factores para que esto tenga sentido. Por ejemplo está el caso de Sudán del Sur, el país más nuevo del mundo, cuyos habitantes son mayoritariamente de origen nilótico, que en general son bastante altos. Los habitantes de Sudán del Sur tendrían un promedio de altura de más de 1 metro 80 según algunos estudios de la década del 60. Esto sin embargo no es indicador de un buen nivel de vida, ya que ese país es uno de los más pobres y menos desarrollados del mundo. Así que como pudimos ver, el tema de la altura en los humanos es algo que incluye muchos factores. Lo genético, la alimentación, el origen étnico y el género. Y más que la altura promedio de un país signifique un buen nivel de vida, es más bien el crecimiento de ese promedio lo que indica que ese país se está desarrollando. Y para terminar, me parece justo señalar que tanto Latinoamérica como España están todavía en una curva ascendente, siendo así porque a pesar de lo mal que pueden estar en algunos aspectos, están viviendo un proceso de desarrollo en general. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Notan la diferencia promedio de altura entre las generaciones más viejas y las más jóvenes en su país? Comenten debajo. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos por su tiempo y gracias a todos los que apoyan el canal en Patreon. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.